Dice así, mira, te rato, dices que yo me quedo bien quieto Joder, allá está la tarea, y no sé si estás herida Cuando dices que yo me trago nada Pero no me acuerdo, ¿cómo la tenía? ¿Empitada? Ella ya no sabe, el puto es que sigue sin logra Mira cómo voy, muriendo en el hit Y este puto ya está cagado aquí Y este puto ya está cagado con nada Y este puto para mí no es nada